¡Pasa! Les traigo una columna divina Porque el 10 de octubre, hace dos días No solamente fue el cumpleaños del señor Clemente Cancela Yo te lo agradezco Feliz cumpleaños con Delay de Bandera Gracias Sino que se cumplieron 30 años del debut de Diego Newells Sí, correcto Aquel partido contra Independiente Así que les traigo una serie de historias divinas Divinas, divinas, divinas Sobre el Diego de... El Diego Flaco De la lepra El Diego Flaco, sí señor El chino El chino, sí El Diego pelo corto pienso en función El pelo corto, bien rasurado Muy bien rasurado Pensando en función al Diego Sevilla Que todavía tenía el pelo largo Claro, y que hay un año de diferencia entre uno y otro Lo que es increíble es entre el Diego, su versión Se está muriendo Diego, lo está moviendo todo A el Diego del 86 que sale a conducir el programa Es tipo un mes y medio después Bueno, mirá Y te subo la apuesta Vamos al momento número uno Diego acuerda con Newells en agosto del 93 El 10 de octubre del 93 Debuta contra Independiente El 7 de octubre O sea, tres días antes Es el partido contra Melec Claro El partido que Messi cuenta que estuvo Y que él hace un gol Y que él hace el gol de derecha Uno muy parecido a uno de Messi o Sasuna Que después se empezó a hacer como el copy-paste Bueno Vamos al momento número uno Esto es julio del 93 O sea, un mes antes de haber arreglado con Newells Y tres apenas antes de debutar con la lepra Lo encuentra Víctor Tuchinaider Beso grande a Tucci En la cancha de argentinos Viendo la cuarta del bicho contra boca Viendo a un sobrino de él Miren el look de Diego Escuchen lo que le pregunta a Tucci Y obviamente lo que contesta a Diego A un mes de arreglar con la lepra Momento número uno Diego Casi 18 años de profesionalismo ¿Qué significa ser un desocupado en el fútbol? De a Tucci Desocupado gracias a Dios porque quiero Y porque ya creo que el fútbol no lo siento más como antes O sea, creo que llegó la hora de decir adiós Y bueno, estoy desocupado porque quiero Esa es la verdad Aunque tengo ofertas concretas de Argentinos Juniors De Unión Y o sea, son los únicos dos equipos que me vinieron a hablar Después hay un montón de ofertas a través de los diarios Que yo, conmigo no habló nadie Se habla de San Lorenzo, se habla de Boca Se habla de un montón de equipos Que conmigo no habló nadie Es el canal de Youtube de Víctor Tucci Sí, creemos que sí Tiene la sensación Por eso quería darle el crédito El Diego de Barba Siempre era sinónimo de un Diego Que no estaba pasando un gran momento No Y no le llama la atención que diga Vinieron Argentinos Juniors Unión Cuando es un Diego de 32 Que es un momento de supuestamente plenitud Claro La cosa que claro Acá empieza como el Diego medio barrilete O sea, Maradona Un mes antes de arreglar Venía del doping de 91 Venía una peli medio caliente Ahí está el tema Diego venía de jugar en Sevilla Mayo, junio del 93 Sus últimos partidos Había jugado contra el Real Madrid de Zamorano Se comió 5 Metió 3 goles a Zamorano Con Bilardo de entrenador Y después 1-1 contra el Burgos Su último partido Se pelea con Bilardo Se vuelve a la Argentina Lo encuentra Tucci ahí en la cancha Del bicho Diciendo Yo de verdad no siento lo mismo Por el fútbol O sea, es todo Viste un su y baja Igual ahí lo que es tremendo Que es Dos meses después Argentina Todo el estadio de River Dicimos Maradó, Maradó, Maradó Él vuelve Tres meses después Juega la selección Y clasificamos al Mundial Sí, un año después Estamos todos diciendo Somos candidatos a ganar el Mundial Pasamos muchas cosas En la vida de Diego En pocos meses pasados Totalmente Acá viene un prólogo divino Él arregla con Argentinos Juniors Argentinos Juniors Tenía el plan de mudarse a Mendoza ¿Se acuerdan? De hecho jugó una temporada Una remera hermosa Que me gustaría conseguir Para las montañas Montones de partidos a Mendoza Mangalarga me parece Mangalarga Que tenía como una especie Como de sol blanco Para que le entrara El logo de Mendoza Bueno Esta historia me la cuenta también Tucci El gobernador de Mendoza Había sido José Antonio Bordón Que iba a ser el competidor de Carlos En las elecciones del 95 Sí Entonces claro Argentinos Maradona En Mendoza Favorecía obviamente Al ex gobernador El competidor del presidente de la nación El presidente de la nación Levantó un teléfono Dijo A Mendoza no va nada Y ahí aparece Aparece News Vamos al momento Número 14 Por favor Es una foto Así estaba el aeropuerto De Rosario Cuando llegó Diego Para vestirse Fisherton De leproso O sea Hay como un techito Arriba de la puerta Y hay arriba del techo No sé 1500 personas Locura total Todas vestidas Con la camiseta Con la camiseta de Newell's Vamos al momento Número 2 Obviamente Diego Ante estas dudas Por su rendimiento Que en Sevilla Ya no le fue bien Viene del doping En Nápoles La barba Diego ¿Cómo estás? Lo primero que le voy a decir A los hinchas de Newell's Flaco Ya está Flaco A los cuales respeto Lo primero que le dije a Cataneo Que estaba sentado acá Hernán Cataneo Le dije El día que usted No se sienta Conforme con mi rendimiento Tan amigos como siempre Me vengo a mi casa Y Newell Que siga por el buen camino De siempre Eso se lo Pero se lo juro por mis hijas Que fue así Dalma y Janina Se cobra hasta el día ese Y de ahí nada más Tan amigos como siempre O sea no le quiero robar la plata a nadie Al contrario Quiero Quiero volver A mi país Al fútbol de mi país Con todas las ganas Y enchufado como nunca Jugó 7 Jugó 5 Oficiales Y 2 amistosos 7 Claro Ese audio Ese video Dos meses después Del primer video que vimos Es increíble Es una cosa increíble Impecable Ya corrí una maratón Es una cosa increíble Cataneo era el presidente De Newell's El gringo Justi Que jugaba Newell's Que había sido campeón Del 86 Con Diego Le tira la idea Cataneo dice Me está jodiendo La típica Dice no Pero hablemos Bueno Hablan Y por esto que conté yo De argentino Junior y Mendoza Termina llegando Newell's Pesando 72 kilos El debut Es el 7 de octubre Contra Contra Melek Los niños Que lo recibieron Aquel día Seba Domínguez Maxi Rodríguez Diego Mateo Entre los cientos Que había obviamente De Newell's Messi Que cuenta Que él también estuvo ahí Messi hay una cosa Muy divertida también Que hubo otros partidos No solamente ese día Que se ponía a hacer Jueguitos Con los nenes De las inferiores Como al costado De los bancos De los suplentes En los entretiempos Por ejemplo Y cuenta el papá De Messi En un documental Que le empezaban A cantar Maradó Maradó No obviamente A Messi Haciendo jueguitos Con la Con la zurda Vamos al momento Número 3 Por favor Se presenta Diego En el parque Contra Melek Relata para Telefei Para toda la Argentina El gran Quique Wolf Mirá lo que eran Dalma y Janine Qué linda Esa remera Es laquísimo Esa remera Hoy es conocida Por Messi La alucina Claro En homenaje De la muerte A tanto amor A tanto sentimiento Todo lo que se refleja A través del fútbol Una chiquitita Es ella Seguramente Si la pelota De fútbol Se ve nada Acá en las canchas Ve lo iluminada Que están Mirá lo que es eso Y Fito de fondo Me gusta el Quique Poético Me encanta ese Quique A mí La imagen De sus dos hijas Y el reencuentro Con el fútbol Claro Dalma tenía 6 años Es del 87 Dalma Y Janine 4 Y Janine 3 Es muy buena La camiseta Un detalle De marcas Pero El número De la camiseta De Newell's Es de otra marca Ah si Y esos son los números Que usaba Topper Ah es verdad Claro De los números Que usaba Ferro Si Si totalmente De hecho Cuando Diego Vuelve Como entrenador De gimnasia Me contó Una persona Que trabajaba con él O sea que estuvo Con él ahí En la habitación Del hotel En el que le hicieron El primer recibimiento Que era Diego en el balcón Con todos los hinchas De Newell's abajo Después Es el tributo Del sillón Claro Los tronos Ahí arrancan los tronos El Diego de tronos Y que Maradona Le cuenta a las personas Con las que laburaba Este tipo le dice Mirá que Diego Va a hacer una revolución Y Maradona le contesta No pero pasaron Como 25 años Dale En serio Diego son los hinchas De Newell's O sea Y ahí explotó el estadio Le tributaron el trono En el hotel Él no lo podía creer Vamos al momento Número 12 Messi explica En Taze Sports Por favor Lo de la camiseta Tonero ahí Acostó Y decía Tocase algo Perdido Tocase algo Y yo tengo La parte del museo Mía arriba Que tengo los trofeos Camisetas Y voy a ver Que hay Fue con una camiseta La selección Algo Y subí así Y tengo como una puertita Así Que siempre está cerrada Donde metemos Bueno Guardamos cosas No sé Y justamente Estaba abierta Y una silla Arriba de la silla Estaba la 10 De esa camiseta De Newell Entra así Mirá así Y la vi Pero esa puerta Está siempre cerrada Y Y no sé Qué hacía ahí En realidad Porque ni me acordaba Que la tenía Y mirá así Y la vi Y dije Ya está Muy bueno Muy bueno La simpleza La simpleza de Messi Es conmovedora Le pusiste gente Llorando alrededor Para ver si nos hacía llorar Claro Sí, sí, sí Es tremendo El piano El piano Llamé al pianista Tremendo Divina Divina, divina, divina Muy bueno Buen homenaje Fue emocionante El momento Cómo lo hizo también Y además Cómo la levantó Estuvo buenísimo Y además creo que Se sucedieron un montón De homenajes Y no aparecía el de él Ahora no me acuerdo Si el de Tevez Con la de Diego En el 81 Fue antes o después Pero era Y este, claro Y Messi no va a decir nada De la muerte de Diego Pareció pero No, impresionante En general la mayoría De sacando quizás Algún equipo A los Pumas Sacando quizás Que juegan pasado mañana Sí, sí El resto todo Hasta los All Blacks Es verdad El 10 de octubre Entonces Se presenta Diego En el W Visera Revisando esta columna Y armándola Con Fede Me pasa algo Que estamos absolutamente Todos locos Porque Messi juega En el MLS Contra el Cincinnati Porque es lo que le queda Y acá por ejemplo Vamos a revisar Diego jugó en Córdoba Jugó un partido Contra Belgrano Fue su segundo partido Pierde 1 a 0 Newells Con gol de Panchito Ribadero Increíble El volante de San Lorenzo Impresionante La cancha no estaba Ni por la mitad Increíble Es otra época Otra época Quinta fecha De la apertura 93 El 10 del 10 Vamos a escuchar A Diego Con Elio Rossi Antes del partido Tomando aire Porque estaba muy emocionado Porque estuvo ahí A ver No me está en ningún momento Con ustedes No, momento número 6 No, no, no 6 Ese viene después Muy bueno Moreno Momento número 6 ¿Eso saltó qué? A ver Faltan segundos Nada más Decime qué te pasa En tu estómago Me vino una gana De llorar ahora Cuando me Me acercé a la hinchada Independiente Porque Yo estuve en esa hinchada Realmente todavía Me dura la emoción No puedo Los quiero mucho A los hinchas independientes De verdad Porque Yo viví la época De ¿Qué está pasando? La época De Bochini De Bertoni Del Chivo Pagoni La verdad que Es demasiado Es demasiado Le agradezco con el alto ¿Estás tranquilo? ¿Te vas a meter rápido En el partido? ¿Necesitas 5 o 10 minutos? ¿Cómo estás? Ojalá Ojalá que me meta rápido En el partido Para bien de Ñu ¿Puede ser muy duro Diego hoy? ¿Marca en serio? Sí, sí Esto es lo que estoy esperando Ojalá Que sea con mucha suerte Muchas gracias Gracias a vos Estaba el palo en la cancha Divino Tremendo Tremendo Clemente No, me gusta Porque ese video Es muy bueno Dice Yo estuve ahí Es reconocer Que él despide Iba a la popular Al entrar independiente Y sí Es una realidad Y además también Para poner en contexto Un año antes Señor Sabido Bielsa Es verdad Era como todo muy pegadito Yo no sé cuánta data hay Pero me acuerdo Yo de Perico Pérez Tenés algo No, no tengo nada Pero jugó ese día Claro, tengo dos de Perico Pérez Una es que La camiseta de ese partido Se la quedó Perico Y se la robaron En uno de los tantos robos Dentro de la casa Y creo que fue acá también Que contaba Que en el partido Le decía Diego Yo me alejo Soltala Soltala Porque si no Sí te voy Claro Pero hermoso Yo le avisaba Digo Si te la quedás un poquito más Te voy Y digo Largala de entrada Muy groso Muy groso Pregunta ¿Quién era el entrenador de Neurts? El entrenador de Neurts era Castelli Y tengo que decir Fue, no El Indio Solari Ah Que duró solo ese partido No Jorge Solari O Eduardo Jorge 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 Solari El ex independiente también Claro El Indio dura Un partido Que es ese Neurts estaba último En el campeonato Eran torneos De 19 fechas No, esta era apenas la quinta Pasan un par de partidos más Porque ¿Qué pasa? Es lo que decían ustedes Al comienzo Diego juega este partido Se va a jugar El repechaje Contra Australia Juega los dos partidos Se pierde un par de fechas Vuelve Y juega en Córdoba Contra Belgrano Este partido que les cuento Que perdió 1 a 0 Con un interino Que se llamaba Roberto Pupo Y luego llega Jorge Castelli Y Neurts empata A fines de noviembre O sea, estamos hablando Julio No siento igual el fútbol Agosto Arregla con Neurts Dos días después Maradó Maradó 0-5 con Colombia Este partido Y Australia Tremendo Y al año siguiente Técnico Es verdad Al año siguiente El entrenador Del Racing querido Momento número 7 ¿Cuál fue el póster? ¿Cuál fue la jugada Del partido con Independiente? La rabona Por favor La rabona con Islas Habla Luis Alberto Islas En el momento número 7 Y bueno La jerarquía de él Me hace una rebona Dentro del área chica Y vos sabés que después Cuando estábamos trabajando No es una buena rabona Él siempre me decía ¿Por qué no me dejaste Hacer ese gol? A su manera A su manera Diego no era Decir ¿Por qué? Te decía La concha Un fenómeno Y yo le decía ¿Cómo te iba a dejar? Estaba en el arco Cubriendo el arco Del más grande Le decía yo Viste Hinchado de boca Nada Pero no la consideré Sí tuvo mucha trascendencia Pero para mí fue Algo normal Dale Era el mejor arquero Era una jugada Era una acción de juego Diego medio exigido Para mí te digo Con la rabona Que le voy a hacer a Diego No es una buena rabona Ha tirado 20 mejores Era la que le quedó En ese huequito Le quedó medio forzada Para mí Y para Isla No era una jugada No fue difícil No, no, no Estaba muy cerca Diego No es que Y Isla es en su mejor momento Sí, es un animal Isla Bueno Y acá es así Bien Juega Entonces En Córdoba contra Belgrano Juega contra Huracán Un partido que empatan Uno a uno En el Ducó El partido está completo En YouTube O sea Para que entiendan El delirio Se presenta en la bombonera El día que debuta Menotti Pierde 2 a 0 O sea Juega 5 partidos oficiales No gana ninguno Newells va último Alcanza para que estén las banderas Se llama una tribuna Todo Diego se desgarra Enero Pretemporada Bien Momento número 8 Newells había arreglado Dos amistosos Con Vasco da Gama Se juega solo uno Vamos a contar ya Obviamente por qué Pero escuchen lo que le pregunta El periodista En el momento número 8 Pretemporada Año de mundial Sí Adelante ¿Cómo está Newells? Está bien Está bien Estamos mejorando Día a día ¿Cómo está Maradona? Y yo estoy mejorando con Newells ¿Es cierto que estás pensando En retirarte Si la lesión no se cura? Sí Si la lesión no se cura Lo lamentaré en el alma Pero tenés mucha fe Por supuesto que sí Queda muchísimo tiempo todavía Sí No falta para el mundial Por supuesto Respuestas cortas Cortitas De Diego Cortitas Retiro Bueno Sí Puede ser Quizá Dos meses después Estaba en la pampa Diego Rocky Balboa Es verdad Inolvidable Tremendo Inolvidable momento Fabuloso Y acá viene lo más divertido de todo 26 de enero Juega contra el Vasco da Gama Sí Bien Bueno Juega el partido Se lesiona No lo completa Él concentraba con Mauricio Pochettino Esta la conocemos Porque la contó El entrenador del Chelsea Estaban en Mar del Plata Diego Se va a ver Peñarol A la Liga Nacional Che García Efectivamente El campeonato de básquet Pochettino se levanta Al otro día Concentraban juntos Diego no está Pochettino baja a desayunar Pregunta Che Y Maradona No volvió Diego no vuelve Diego no vuelve Momento número 9 A la noche Prenden la tele Y ven Y escuchan Esto Hoy a las 20 En telenoche Maradona El jugador disparó Contra los periodistas Que hacían guardia Frente a su casa Cuatro cronistas Resultaron heridos Con balas de aire comprimido Y lo voy a seguir lastimando Porque acá Acá no quiero que rompan Los huevos Lito Pintos ¿Cuál es el futuro de Diego? ¿Jugará el Mundial de Estados Unidos? ¿Abandonará el fútbol? Jubilados La marcha de todos los miércoles Frente al Congreso Argentina Con los jubilados a muerte Maravilloso Las obciones son Retiro Sos estrella del Mundial Preso Fas preso Muy bueno No me acordaba Que este evento Balinas Periodistas Él era el favor De Newells Yo tampoco Claro Que no le rompan Los huevos a las hijas Hermoso De hecho Hay un momento Que le preguntan Al Tata Martino ¿Qué onda? Dice Bueno Vieron que Diego Cuando está mal Él se va Se recluye Y no lo podemos ayudar Dice Dice el Tata Oh terrible Y vamos a cerrar Con el momento Número 13 Que es el mensaje Que Diego les tributó A los hinchas de Newells A 20 años Del momento Del que hoy Se cumplen 30 A ver Momento número 13 Soy Diego Armando Maradona DNI 14 276 579 Fui Soy Y seré Leproso Sin ninguna duda Porque aprendí a amarlo Aprendí a amarlo Estando muy poco En Rosario Pero quiero Desde De donde Me toque Desde donde esté Voy a siempre A mirar el resultado De Newells Newells Gimnasia Independiente Boca por supuesto Argentinos Argentinos Los equipos Los equipos por los que pasó También En Ápoli Sevilla Racing Mandillú No sé Menos 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 Pero con esto que nombramos Sí me parece Que él se identificó Y nunca lo ocultó Divino Así que bueno Feliz cumpleaños Clemente Gracias Muchas gracias Llega el día de la madre Y en Start Está el regalo Que se merece Porque se quedó viendo Una serie toda la noche O Puso tu fecha de cumpleaños Como contraseña Te manda memes Que ya viste mil veces Tiene una tablet Mejor que la tuya Es una madre Start Siendo realistas Disfruta la tecnología Más que vos En Start Encontrás el mejor asesoramiento En todo lo que ella necesita Celulares Smartwatch Tablet Auriculares Parlantes De todo Entra en start.com.ar Y sorprende a mamá Con todo lo último En tecnología Start De alguna forma Es que esto crece lentamente Transformándonos Nunca muriendo Siempre muy tarde El escuchar agotar Tal agujero ilegal Perderse a quempes Y en el camino Veo que hay Reflexiones de boca Que incursionan En el arte Del descarte Con banderitas Pizza con